¡Suscríbete! O sea, todas las veces que llamo lo mismo, que no voy a trabajar de teleoperadora, joder, ni por horas, ni por días, ni por segundos, ¿entiendes? ¿No? Quiero. Pues porque quiero hacer música. Yo voy a vivir de esto. Por el aire van las horas, prisioneras de otras personas que se fueron por los aires a buscarse y a perderse. Por el aire, por el aire, por el aire van las horas que se fueron por los aires.